El rover Curiosity ha descubierto mucha evidencia de antiguos lagos en Marte. Pero lo que vimos en este panorama nos sorprendió. Actualmente, Curiosity está explorando el Monte Sharp. Puedes ver la parte superior de la montaña aquí. Toda la montaña tiene 5 kilómetros y medio de altura. Pero estamos abajo en las colinas. En 2022, el rover comenzó a explorar una característica única en Marte, llamada Marker Band. Es una capa oscura y delgada de roca que sobresale de las capas superiores e inferiores. Lo vimos por primera vez en las imágenes del Orbiter años antes del lanzamiento del Curiosity. ¿Qué creó esta capa sinuosa de roca dura es un misterio? Pero Curiosity puede ayudarnos a comprender qué formó la Marker Band. Primero descubrimos que las rocas dentro de la Marker Band son realmente duras. Curiosity se ha enfrentado a algunos desafíos al perforarlos. Aquí hay dos de los intentos. Pero podría encontrar un punto más suave en el camino por delante. Cerca, encontramos una pista científica emocionante. Estas texturas onduladas fueron creadas hace miles de millones de años por las olas en un lago poco profundo. Curiosity ha escalado a través de muchos depósitos de lagos durante la misión, pero nunca habíamos visto ondas de olas. Esto claramente fue especialmente sorprendente, ya que el área en la que estamos probablemente se formó en un momento en que Marte se estaba volviendo más seco. Justo encima de la capa ondulada hay otra pista intrigante. Estas rocas tienen un patrón muy repetitivo en su espaciado y espesor. Vemos muchas capas en Marte, pero rara vez son tan regulares. No estamos seguros de qué causó este patrón rítmico. Los ciclos climáticos, como las tormentas de polvo que ocurren a intervalos periódicos, son posibles explicaciones. Mira estas preciosas colinas y acantilados en capas hacia los que se dirige Curiosity. Si esto estuviera en la tierra, probablemente lo convertiríamos en un parque nacional. En la distancia aquí, podemos ver escombros en un valle llamado Gediz Valles. Esto fue arrastrado aquí por deslizamientos de tierra húmedos muy tarde en la historia del Monte Sharp. Los escombros de este deslizamiento de tierra son probablemente la evidencia más reciente de agua que jamás veremos. Permitirá estudiar capas más arriba en Monte Sharp, que no podemos alcanzar ya que están muy arriba en la montaña. Curiosity ha conducido a través de un paisaje increíble, y hemos aprendido mucho sobre el clima antiguo de Marte. Pero incluso después de 10 años, hay mucho más por explorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.